Bolivia se encuentra entre los 10 principales países del mundo con más cultivos modificados mediante biotecnología según el Estado Mundial de los Cultivos Transgénicos Genéticamente Modificados, comercializados en 2017 del Privado Servicio Internacional de Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología. El documento indica que la lista mundial está liderada por Estados Unidos con 75 millones de hectáreas. Después está Brasil, Argentina, Canadá, Paraguay, Pakistán, China, Sudáfrica y Bolivia con 1,3 millones de hectáreas. El informe muestra que el Área Mundial de Cultivos Modificados mediante biotecnología aumentó en 2017 en un 3% o 4,7 millones de hectáreas. La extensión se debe principalmente al incremento de las ganancias provocado por los elevados precios de las materias primas. La mayor demanda de los mercados, tanto locales como internacionales, y la posibilidad de tecnologías para semillas. A medida que una mayor cantidad de países en desarrollo, que ahora suman 19 en total, aumenta las áreas de cultivos modificados mediante biotecnología y permite que los agricultores adopten las biotecnologías en la producción de alimentos. Los pequeños agricultores sienten los efectos beneficiosos que eso tiene en sus vidas y en la de sus familias. Según indicó el Servicio Internacional de Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología. De hecho, agrega que los países en desarrollo ahora totalizan el 53% del Área Mundial de Cultivos Modificados mediante biotecnología.